Ha salido aquí un anuncio un poco extraño, próximamente llegará en 4 días, a menudo se sugiere que un rostro dulce puede traer experiencias diferentes y se puede jugar dentro de 4 días, no tengo ni puta idea de que es eso, pero ha captado mi atención así que simplemente quería grabar esto antes de empezar porque, no sé, me ha parecido bastante curioso así que vamos a la campaña tíos Muy buenas y bienvenidos al canal de la TENTERA MASTARDA Hoy vamos a jugar un ratito al Crusader Kings 2 Emperatriz Cloth, la espada de tigre de Escandinavia, cuyo linaje solo se puede pasar matrilinealmente ¿Qué pasa tíos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo he estado mirando, ¿vale? Y sí tío, a no ser que casemos a nuestros hijos de forma matrilineal, ¿vale? No van a heredar esto o bien nuestra hija pasa el linaje en un futuro No sé, pero está jodida la cosa, ¿eh? Tiene pinta de que estamos un poco en la mierder Este linaje se va a perder Así os lo digo Luego me dice mucha gente también que Que puedo casarme con los hijos de Ragnar Lothbrok Y podemos pasar la sangre de Ragnar Lothbrok Pero la sangre de Ragnar Lothbrok solo se pasa por herencia paterna o por transferencia matrilineal Es decir, que o se casan matrilinealmente o solo lo heredan los hijos Por ejemplo, nos vamos aquí, ¿vale? Vamos a ir a los descendientes y tal Entonces esta tía, ¿vale? Tiene la sangre de Ragnar Lothbrok Pero está casada con este otro y no es matrilineal, ¿vale? Entonces han tenido a este, ¿vale? A este hijo y este hijo no tiene el linaje Así que es una putada Es así, es así como funciona Mmm... Es una mierda, sinceramente Luego me he dado cuenta, antes de empezar Y al parecer nuestro hijo está haciendo una invasión preparada a Northumbria ¿Vale? Así que todo puede ser que se lleve este cacho de tierra a nuestro hijo También estaría bastante guay, la verdad Que se lo pudiera llevar Incluso le doy un poco de... A lo mejor le doy un poco de pasta Me lo han tomado, hijo Gástalo con sabiduría Si tienes que contratar un par de mercenarios, contrato un par de mercenarios Luego también han metido como un nuevo parche Hoy mismo, o no sé cuándo exactamente Porque llevo un par de días sin jugar Y han cambiado como los retratos Otra vez Y no sé por qué Porque antes los anglosajones y demás Estaban súper chulos los retratos Y ahora son puta, puta mierda O sea, mirad Mirad esta Esta cómo va a ser mi medio hermana Esta es una señora muy fea La verdad Sinceramente En fin Que vamos a seguir saqueando Vale Un ratito vamos a sacar un poco de pasta Y a ver que pasa con el tema Creo que voy a llamar también a un herrero Simplemente por el hecho de que al ser tribal Vale Llamar a un herrero ahora nos va a costar menos pasta Así que creo que vamos a empezar con un forjador de armaduras Para tener una buena armadura ahí de pepino Y listo Y nada Bueno, pues vamos a seguir saqueando Vamos a esperar A ver si podemos cambiar ya la ley de De organización tribal máxima Y adoptamos el feudalismo de una vez Y ya está Eso es todo Eso es todo, tíos Un poco cutre todo, la verdad Me he dado cuenta Desde que mi hijo se unió a los guerreros lobo Quiere perder cosas No pasa nada Que pierda cosas Da igual Entonces Esto es el final Se comprometen materialmente Me parece bien Esto Lo podemos saquear aún Estos los vamos a mover a Luca Tecnología Nice Pues se han metido O sea, han hecho como un par de cambios En el sentido de que Han cambiado Algunas mecánicas de cruzadas y demás también Cosas así Un poco raro el parche Pero todavía no me lo he leído bien, la verdad Vamos a hacer una buena mancha A ver Tribulandia Podemos mejorar Campos de entrenamiento Esto se autoriza a cuarteles Así que vamos a darle Sudermandan También le vamos a dar Campos de entrenamiento Estos son Aguarteles Tribul de Shyland Esto se actualiza a Torreón Y aquí A lo mejor Bueno Podemos seguir Plan campo de entrenamiento Y ese tipo de cosas No sé Estoy un poco decepcionado Sinceramente con el tema del linaje Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya aprenderemos Como funciona la cosa Los invitados han llegado Y ha llegado el momento De que la mancha comience Te reúnes fuera del templo Y comienzas ofreciendo animales Como sacrificio a los dioses Mientras se prepara la carne Para la fiesta Que va a seguir La sangre se alpica Las estatuas de Odín Thor, Freyr Y los otros dioses Así como a los mismos fieles Ahora para el sacrificio humano Vale La Gerza Debe aprender por sí sola Altruda Extraída De tu mazmorra Y escoltada al templo Mientras le ponen a Soga Alrededor del cuello Se estabiliza Y murmura En varios pasajes Que reconoces Que son de la Biblia Adiós Estas han cambiado también Como el fondo Vale Y ahora estamos Como en una especie De salón No sé Burrado todo Musa distraído De tu mazmorra Y escoltada al templo Tus guardias Le ponen la Soga Alrededor del cuello Mientras él murmura Con los ojos cerrados Un pasaje del libro Sagrado Mahometano Pronto conocerás A tu profeta Amigo Si aquí tenemos de todo A la virgen La virgen De todo Que empiecen las celebraciones Nos hemos cargado Unos cuantos ya Está bien eso Lucas Estaba lleno de caballos He ganado Nuestros hombres Han reunido Un gran rebaño En la plaza principal Y quieren Que decía yo Que hago con ellos Vamos a ganar Un poco de prestigio Me da igual Mariscal Frank Nargute Ah Mi hijo Me ha contado Que en Bestmanland Vive un forjador De armaduras notable Me sugiere Que lo invita a la corte Para ver su trabajo En persona Si me impresiona Puede que el cargue Un objeto a medida Vale Buena idea Mariscal Vamos ahí A A los suyos Vamos a mover entonces A esto Simplemente para hacer esto Un poco más rápido Cuando mis existentes Más entendidos Han comprobado La habilidad de forjador De armaduras Y se han asegurado De que tiene la calidad Suficiente Lo recibo En la sala del trono Se presenta como Señor Eilif Y señala a sus muchos Ayudantes Que llevan ejemplos De su trabajo Mi emperatriz Está pensando en algo especial Necesito protección Una armadura fuerte Y resistente La fiesta se acaba Y con ella la mancha Pasarán por lo menos Nueve años Hasta que celebras la siguiente Pero mientras Tus vasallos Regresan a casa La mayoría está de acuerdo Que valió la pena Hacer el viaje Por la acemonia Una armadura Entiendo Una excelente elección Mi emperatriz Dice el señor Eilif Mientras llama al ayudante Que sostiene varias armaduras Aquí tengo un par de ejemplos Cada uno debe decidir Cuál necesita Y cuánto está dispuesto a pagar Aunque todos servirán Bien a su alteza Vamos con lo mejor De lo mejor 400 de oro Que me voy a dejar ahí Una buena armadura Vale Vamos a saquear también la villa Esta se puede intentar Volver valiente Que se vuelva valiente Pero no se ha vuelto valiente No pasa nada A ver Tenemos suficiente Para un avance tecnológico Me gustaría pillar Organización militar 3 En realidad Así que vamos a pillarlo Y luego ya iremos subiendo El resto Oh fuck Vamos a ver Hasala Vale Luego este Y este señor Aquí 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 Y aquí No sé muy bien Cómo saldrá esto Nos atacan por río Me hago cuenta Desde que mi hija Quiere aprender Cosas Que aprenda cosas Igual A ver qué pasa aquí Aquí para empezar No tienen comandante Lo que pasa es que Nos están infringiendo Más bajas A este problema Aunque ahí ya les cae El flanco Es que tenemos Bastante infantería Pesada Esta señora Debo aprender Por sí Solo Vale A tomar A ver ¿Qué quieres? Matar A mi cortesana Que era la mujer De mi padre Nah Da igual Enundó una emoción Nerviosa Cuando el señor Eilif Anunció que la armadura Estaba prácticamente terminada Hoy la he recibido En el salón del trono Cuando os desvela El cajón de armas Me resulta casi imposible Respirar ¿Cómo la llamaréis Mi emperadriz? Mi guardián Mi campeón Todos temerados Defensor Defensor A ver Tiene pinta de que Está bastante mala Bueno Calidad 3 Pero podría haber sido Calidad 4 Este hombre Me parece que ya ha extendido Ya es Héroe En la En la En la sociedad De los guerrero He pensado en invitar A Bjork A una actividad Que podamos Realizar juntos Para que nos Para que nos acerque Pero no decido Sobre qué actividad Pedirle que realice conmigo Una cacería Una fiesta Un torneo de esgrima Hombre Borg me agradece La invitación Al torneo Pero a mí mismo No le sobra tiempo Para participar Pero si estás ya mayor Estás ya en la mierda Estás a punto de morir Vale Prosigamos Capos de entrenamiento Esto se actualiza Cuarteles Dentro de un año Podemos Cambiar de ley Va Aquí había Bastante pasta Ya iremos A saquear A otras personas Me imagino No solo Católicos Pero me gustan Me gusta Joder a los católicos Y 0,3 De autoridad moral Esto ya está A tope Casi No sé No sé No sé Vamos a meternos Por aquí Y a lo mejor Francia que está ahí Un poco ocupada Sajonia no va mal El tío A lo mejor Podemos saquear Mallorca Vamos a saquear Mallorca Que están ahí Muy solos Hasta luego Van a expirar Con este tío He notado que Tanto centros en la actividad física Puedes estar debilitando La mente Ya estaba Bastante debilitada Me parece a mi Pues no está mal Tiene bastante marcial No querría que fuese De otra manera Madre mía Este es más tonto Que Que tonto A ver Sigamos mejorando Tío Ya tengo ganas De empezar a coger A Franknar Ya que ya por cierto Tiene un hijo Emunt Franknarson Le podemos renombrar Así que Vamos a mirar A ver Lista de nombres Voy a llamarle Jeampi O Jeampi Que el pobrecillo Me lo pidió Porque era su cumpleaños Así que eso Vamos a poner ahí Ahora Eres el El hijo de De Franknar El primer hijo de Franknar Ahí lo llevas Me lo pidió el pobre Que era su cumpleaños ¿Te acordarás? Me acordé Me acordé Me acordé Soy toda buena gente En verdad A ver Mi hijo dice Que me enfrente A A él Voy a rechazar la misión No vaya a ser Que te reviente Y como veis Y como veis Ah pues si Si tienen linaje De De Glot What ¿Por qué? Ah pues si Que tienen linaje De Glot Ah lol Pues no entiendo Como funciona Eso Entonces No entiendo Como funciona Mi celo Y convicciones religiosas Me han hecho Ganar en respeto Y prestigio Vale ¿Por qué será? ¿Estaban estos casados Matrimonialmente? No ¿No? Entonces ¿Por qué salía así? No lo entiendo Bueno Vamos a restringir El matrimonio De eso puedo empezar ¿Cómo vas en la invasión? Vas ganando Lo que pasa es que Hay un montón de gente Que está contra ti Tío Si quieres te paso Más dinero Para mercenarios Tío No pasa nada Esa guerra Tiene que ganarse A toda costa Eirik el protestón Un veterano de mi logia Es como mucho Un mal duelista Es una vergüenza Que alguien como él Está tan doloroso Quieres que le enfrente Contra este tío Yo le enfrento Contra este tío Usurpado el título De cacicazo de Haaland Vale Esto ya está a tope Así que vamos a volver Cree que elegí Mala su oponente Anda hombre Ya Hombre Vale Entonces Vamos a volver Y seguimos Haciendo incursiones Aunque ya podríamos No todavía no Noviembre En noviembre Del 840 Justo el otro día Escondiéndome Como a menudo Pille a esta señora Haciendo con Cosas con este tío Y la garza Tiene que aprender A luchar A lo mejor Lo que hago Para ayudar a mi hijo Es volverme hostil ¿Sabes? En plan Asediar aquí Y volverme hostil Y atacar a las tropas De Escandinavia O sea de Escandinavia De Irlanda O las de Northumbria Si a lo mejor A lo mejor hago eso Madre mía Lagerza Vitidus Otter es la puta Nombrar doncella Escudera Y aceptado Por supuesto que sí Por supuesto que sí ¿Quieres un título Nonífico? No pero te voy a nombrar Comandante Eso sí Es Genial Pues no lo entiendo No entiendo Cómo ha podido pasar Eso O sea Cómo se ha podido pasar El linaje No debería Porque se supone Que es herencia Matrilineal Entonces no debería Pero bueno No sé No ¿Quién soy yo? Los caminos del Crusader son inescrutables ¿Sabes? Oh oh Mierda A través del médico de la corte Ahí Esa ha sido una muy mala suerte Tío Hemos aparecido justamente Cuando ellos han Cuando han Cuando han aparecido A lo mejor Bueno Ahora volveremos aquí Caemos en Jorvik Y volvemos a atacar No sé si Biorg Apreciaría más Sobre el beneficio De trabajar conmigo Ahora mismo no se me ocurre Nada más Que me ayude a gustarle más Vale Putada eso ¿Cuántos nos han matado? 777 Pero a ellos Los hemos quitado bastante Vale Vamos a desembarcar Ahí Esta es la putada Que creo que Que he empezado A descubrir Que si te derrota Un ejército Vale Si te derrota Un ejército Mientras estás Hostile Saqueando Vale No puedes volver a saquear Hasta dentro de un rato Creo que funciona así Vamos a poner a esta hija Que no se diga A ver que pasa aquí Problemin chis ¿Vale? Vuelvete cruel Si quieres Y tú Y tú Y tú Marcial A ver que pasa aquí Vale Está bien Así les jodemos el ejército Sacrificio para Odín Sacrificio para Odín Sacrificios No Tú eres un rey Bastante importante A ti Podríamos haber sacado Una pasta Interesante Pues eso Creo que por eso Luego no puedes saquear Así que Vamos a perseguir a este ejército Vale Vamos a dejar que nuestro hijo Gane lo que tenga que ganar Vamos a seguir mejorando la helera Ya sé que ahora podríamos Ah no Todavía no Hasta el 19 de noviembre Bueno da igual Tipo de Shyland Campamento de guerra Vale Vamos Vamos a hacer Un poco De cabronadas Vamos a buscar otro herrero Yo creo que vamos a buscar otro herrero Vamos a celebrar Festival tribal Y vamos a buscar un herrero Y ya no podemos Porque estamos ocupados Con el festival Fuck Gracias Por la pasta Vale El predio de fiestas Está a punto de comenzar Vendedores Bardos Y adivinos De todas clases Se reúnen en un blandia Trayendo sus cuentos Y ofrendas Debería asegurarme De estar preparado Antes de viajar Con mi tribu Buscaré Nuestros mejores artesanos Venga Voy a ir Tecnología Donáis Ahora empezaremos A subir el resto Venga Vamos a cubrir A nuestro hijo Tío Con su guerra El gran festival tribal Por fin han empezado Los festejos En Uplandia Y Buye de actividad Gente de todos los rincones De Escandinavia Han venido hasta aquí Para presentar sus respetos A mis antepasados Y a mi Intercambiando historias Y vienes y pasándolo bien Más 100% De impuesto local O sea Eso en Uplandia Ah no Ya es en Uplandia Vale Nada Ahí está el ejército Aquí hay un montón De revueltas Tío He notado Que mi hija Desde que se unió A los guerreros lobo Que era y tal No pasa nada Madre mía Tiene un montón De marcial Es que de base Tiene 14 Chaval Vale hay que volver ahí Miembros del consejo Desocupados Vidente ¿Por qué estás desocupado? Siga ahí coño A ver Dierna Se puede poner con marcial Y Dierna Después Se puede poner Con Amistración El comienzo Traído por el gran festival Ha llenado nuestros establos De un gran número de corceles Algunos más dóciles Que otros Uno de mis guerreros Piensa en competir Por ver Quien doma A los caballos más salvajes De nuestras cuadras Lo que me parece El modo perfecto Entretener a mis invitados Así como de disciplinar A los eventales Más problemáticos Me apuntaré Vamos a volver Aquí Me he encontrado Con novato Anfars En muchas ocasiones Y nos estamos haciendo amigos Que bien El gran festival tribal Una gran multitud Se ha reunido Durante la mañana Para presenciar El inicio de la competición Los contendientes Esperan en fila Mientras el primer caballo rebelde Es arrastrado hacia adelante Uno de los domadores Da un paso adelante Y se acerca lentamente A la bestia Mientras los dos demás Miramos en silencio Que gane el mejor El sementán Flaquea Y deja de resistirse Y lo llevo A un trote lento Cerca de la gente De la tribu Que observa en silencio Cuando desmonto Recibo algunos vítores Pero es solo Tras casi una hora De discusión Que el grupo decide Que he demostrado Ser la dovedora Más rápida y resuelta De puta madre Reina de la cosecha Ahora se conoce A la aguerza Como la muerde polvo Lolazo Con el periodo de fiestas Llegando a su fin Por fin llega el momento De quemar nuestras ofrendas A los antepasados Y rezar para que nos protejan En los años venideros Un gran momento De silencio envuelve Uplandia Cuando el humo Se alta al cielo nocturno Y los chamanes Nos hacen entonar Un cántico sombrío Poniendo fin a la ceremonia Gloria al todo Al todo Ahora ya podemos Pillar un herrero Yo creo que puedo Es que quiero Vamos a ver Existe una posibilidad De que salga un evento Que por el prestigio Que tienes Acabes Es que no No lo estamos saqueando Nuestro hijo va a morir ahí Son un huevo de tropas Ejército de Joais A lo mejor Si saqueamos Otros condados Venga Vamos a intentar Con unas joyas Hola mayor Vale Me cojonudo Digo que Existe una posibilidad Vale Dentro del Del evento Del herrero Vale De que si Si tienes el suficiente prestigio Te sale la posibilidad De gastar más recursos Para Pillar un artefacto mejor Tío Es que no veas Le van a reventar A nuestro hijo Ya no tiene tropas Apenas Saqueo de tal Ha sido muy fructífero Tenemos muchos prisioneros En la población Que parecen aptos Para convertirse en esclavos Vale No hemos podido ayudar A nuestro hijo Tío Se ha enterado El juego Claro Lo he estado diciendo En voz alta Y se ha enterado Va a ser eso Vale Organización Tiva de absoluta Vamos allá En estos últimos días Ha llegado a mis oídos La misma conversación Una y otra vez Al parecer Un orcebre Pasará por escandinavia Y mis cortesanos No paran de hablar De que es la polla Todos verán el poder De la casa Gute Un escritor famoso Propone compilar Las crónicas De tu familia Vale Por supuesto Vale O sea que ya Tenemos La organización Tiva absoluta La que necesitaríamos Un Un señor más Y yo creo que vamos a poner A tu cortesana Alguien que nos quiera Un montón A nuestra hija Vale Entonces el consejo Ya está habilitado Básicamente ¿No? Así que Lo que hay que hacer Es Adoptar El feudalismo Para empezar No podríamos fundar República Mercante Porque somos mujer Pero podemos Adoptar el feudalismo Ya Título principal A aplicar Administración feudal Lo que pasa es que No sé si eso Va a hacer que Lo Las Estas que estamos Construyendo Bueno no Ya no Vale Podemos adoptar El feudalismo Ya creo Lo que pasa es que Como de cerca Están el resto De nuestros Vasallos De completarlo Nada Ni de coña Van superman Y yo como adopte El feudalismo Y el resto De mis vasallos Segan Yendo Cuando iba La frago Del señor Inbar No iba Estuviera Progresando Si no Vía Voces Hablando Vía Inbar Y a mi Hijo Rey Saemundur Garciur Hablando De diferentes Metales Y sus Composiciones Tanta charla Me acabo Mareando Y desde luego Impide que avance En el trabajo Que había Ordenado O bien Saemundur Garciur Consigue Por cierto ¿Cómo os lleváis Vosotros? Superman Bueno Nuestro hijo Está tuerto What the fuck O puede ganar Una administración O No Lo siento Hazme una Madura de la leche No sé si adoptar El feudalismo Ya Vamos a adoptar El feudalismo Se ha terminado De construir Una villa En Shailan Oh Oh Ahí estamos Claro que sí Entonces ya se construyen Villas En todas partes Nice Aquí no Aquí quiero una villa Vale Ahí se han Transformado todos Directamente A Lo que se estaba Construyendo No ¿Qué ha pasado Con lo que se estaba Construyendo? Fuck Vale En Kotland Yo creo que Para empezar Deberíamos hacer La república Mercantella Ahí tenemos La primera república Mercante Ahí está Entonces ahora Solo es cuestión De tiempo De que empiecen A expandirse Por aquí Y este tío Nos haga De oro Entonces Aquí tenemos Otra villa Que vamos a Dar Un templo Que Toma Pa' ti ¿Cuál es? Deslite Pa' ti Valvo Y El templo A lo mejor Si se lo pudiéramos Dar a alguien Se lo pudiéramos Dar a La verza Muerte polvo A Cacapor Toma un templo La villa De Telvio Vamos a crear Nueva asalla Ahí Y En Havna Vamos a Eso Ah pues Se ha actualizado Todo eh Que buena Bueno pues Dar ahí a pueblos Del castillo Es lo primero Que tenemos que empezar A mejorar Campo de entrenamiento De juzgarles No que cuesta una pasta Bueno un momento Vamos a ir Y nuestro sequito Se ha actualizado Bueno para empezar Nos hemos quedado Un poco tocados En el tema sequito eh Así que Mejor no tocarlo demasiado El mayordomo Que ahora en realidad Lo que puede hacer Es Y acá Hostia Nuestro hijo Tiene 37 Marcial Tío Que me estás contando Sigue es deprimido Si si Sigue es deprimido Si No entiendo entonces Por que se ha pasado Lo del linaje Tío Me raya un poco Porque pone Herencia materna Este linaje se transmite Por la rama femenina Lo que significa Que solo las mujeres Podrán transmitir El linaje A su descendencia Es decir Que este tío No es mujer Pero aún así Pasa el linaje O sea What the fuck Is going on What the fuck Is going on A ver De Leinster A lo mejor Podemos ir a Leinster No Tío Es una putada No podemos ayudar A nuestro hijo No podemos ayudar A nuestro hijo Con la guerra Eso se vaya a tomar Por culo Vale Daría Marcial Starkadar No Starkadar Kutansson Nuevo nombre Nuevo nombre Vamos a ver Nombre Nombre Kalakon Ahí lo tienes Bienvenido Bienvenido a la familia Tenía algunos cuantos Apuntados Bueno tengo unos cuantos Todavía apuntados Pero tenía algunos Que me parece que No los he apuntado Del todo Tío Fuck Los tendré que buscar Reina Patriz El señora de Helsinga Ha creado el Yandom De Finlandia Claro Ah por cierto Es que claro Esto no lo sabéis Que Porque yo tampoco Me había dado cuenta Tío Esta Vale Era A Rey Guano Rey Dagoberto De Norgor Al final Solo están heredando A las mujeres El El Zampaboyos Tío Zampaboyos Muchos murió De una herida infectada Que se sacó el ojo En planto chulco Y se murió Y se ha muerto Y al final Lo que ha pasado Es que ha heredado La mujer Justamente De 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 Entonces ¿Podemos Contratar Este Tío Médico De La Corte? Nice Mir parece emocionado Con el comienzo del torno Blando el arma Y también estoy lista Venceremos seguro Me asaltaron la curiosidad Y la emoción Cuando Ingvar Me informó Que las joyas De la corona Estaban acabadas Mientras espero En mi trono A sus sirvientes Para que me traigan La enorme caja Desde el otro De la habitación No puedo evitar Reventarme Con un salto Y ir a su encuentro Cuando por fin Toco la pesada tapa Me tiembla las manos Vale O sea que al final Nos han dado Corona de cuervos Más 3 de opinión De castillo Más 2 de opinión De pueblo Más tal De opinión Trigal Esto Y Mejoraría que Normalmente Esto viene con un cetro También O algo así Bueno De igual ¿Cómo vais? ¿Estáis haciendo ya Puestos comerciales? No Todavía Ni habéis empezado Hijos de puta A lo mejor Yo es que Ni me he muido Todavía Puede ser Mi mariscal Ha descubierto A este tío Que al parecer Es la polla Pues sí Sí que lo es Pasamos por las rondas Preliminares Con poco problema O ninguno En la última ronda Nos enfrentamos A dos hombres Con aspecto de ogro Y armados Con unas espadas Minúsculas Cuanto más grandes Pero es la caída Decido Seguir con la ofensiva Una mayor probabilidad De sufrir heridas Pero también de éxitos Y pior También pasa de ataque Los cansaré Espera que se cansen Será menos probable Recibir heridas Pero también que tengamos éxito Emperate y Gloth La espada de Tirp El rasgo y la cundo Adelante ¿Qué ha pasado? Lisiado ¿Qué dices? Coño ¿Qué ha pasado? Después de una larga danza De acero De un lado a otro Finalmente tengo que admitir La derrota Ante nuestros dos oponentes Y también Bior Ambos equipos Lucharon bien Ah, ¿qué dices? Y porque a este No le ha pasado nada Y a nosotros sí Ahora lideraremos Tropas en venganza ¿Cuándo podemos Cambiar ley? 846 Bueno, este hijo Está jodido, eh Ha perdido la invasión Ha perdido la invasión Tío Una putada La guerra es más importante Pues estamos exhaustos Después de la última pelea Bior parece molesta Y se va sin despedirse Supongo que no se divirtió Tanto como yo Me cago en la puta Que te den Zorrona Me he dejado Una pierna por ti Y me voy a saquear ¿Qué me voy a saquear? Oh, vaya pedazo Revuelta Atacando a esta Contra la tironía Del rey Agidius De Francia Occidental Vale Oh Este es Lo lardo, eh Lo lardo, lo lardo Lo... A lo mejor Si le declaramos guerra No vendían a ayudarle A ver, vamos a ver No podemos Ni arrancar O sea, no podemos Declararle guerra santa Y aquí A ver, espérate Quiero ver Que guerra Le podemos declarar ¿Tú quién coño eres? ¿Por qué has venido A mi corte? No sé quién eres A ver El sequito sigue ahí Entonces Oh Oh Sí que podríamos declarar Guerra santa, eh ¿Dónde está nuestro lugar sagrado? Ahí ¿Cuántas tropas tienes? Buah, 13.000, chaval Eso... Eso es demasiado Hombre, nosotros tenemos 11.000, eh Lo que pasa es que no tenemos alianza Ni nada No tenemos alianza con este tío Ah... No tenemos alianza con este tío Lo que pasa es que no tenemos alianza con este tío Lo que pasa es que no tenemos alianza con este tío Quiero su reino Quiero su poto reino Como va el pacto defensivo contra nosotros Ahí va Nada tío De momento Creo que vamos a seguir Saqueando ¿Vale? Vamos a seguir saqueando Oh mira, se ha cambiado el nombre y todo A esto Pues nada, bien, bien Vamos a mejorar todos los pueblos del castillo Para financiarnos Aquí está todo mejorado Bueno, o sea, en lo que ahora se refiere Tú sigues en tribal ¿Qué pasará cuando yo muera y nuestro hijo vuelva? Imagino, o sea, adopte el trono Me imagino que será todo luces y colores Ah, tío ¿Y qué pasa con la...? Al parecer la sociedad de los guerreros Todavía no se pira A pesar de que ya no somos tribal Así que eso es bien Tenemos toda la leva ahí Ah, ya podemos llevar las levas de nuestro pasaje Bueno Nos vamos de raiding Otra vez Así es como funciona la cosa Nos vamos de raiding Y a ver cuántos barcos podemos llamar Unos cuantos Además de los vasallos también podemos llamar unos cuantos más Así que nada, chavales Lo vamos a dejar por aquí Esperando... Bueno, espérate Vete por aquí y recoja estos Esperando hacer algo en condiciones, tío Una buena expedición De saqueos y conquistas Con... Pues eso Con casi... Casi 12.000 tropas Vamos a empezar a saquear por todas partes Me imagino que también saquearemos a los homillas Que hay mucho aquí En la costa cantábrica Mucho... Mucho donde saquear Hay mucha pasta Ehm... Y este tío además Se me parece que está en guerra ahora mismo Defendiendo contra Sultar Humar el emburjado en guerra africana Por el Andalucía Está luchando contra este En guerra por el Andalucía Ah, pues Lo laso que esta gente Se puede expandir un montón, eh Ojo, cuidado Que este tío va ganando Cuidado con África, eh Cuidado con África En fin Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Un saludo muy grande Un abrazo muy fuerte Y como siempre Nos vemos en el siguiente episodio Adiós